hola gente cómo están bueno nada afuera está mi familia haciéndose una risa de mi casa así que nada va a ser un poco de caos el ruido tal vez no lo sé no sé cómo se estará escuchando no importa voy a hacer un unboxing mi vieja hoy es 28 creo ayer 27 me cayó con un regalo de navidad que tipo yo no no había pedido nada ni si yo y bueno nada bien así con una caja y era una caja de jack smith así que lo quiero abrir con ustedes no sé qué carajo es algo me imagino porque nos vamos de viaje y me dijo che necesito es una mochila así que para mí es una mochila i don't know qué quiero abrirlo con estos todos así vemos mi reacción al respecto y ya que estoy les muestro el modelito y amo como viene la caja tipo amo amo soy fan de cómo te trae el packaging jack smith para en que les muestro me fascina hay golpeé creo que tengo acá el micrófono golpeé todo anda a saber cómo se escucha bueno me fascina así que vamos a abrirlo quiero hacer un poco más de introducción porque si no va a ser el vídeo más corto del mundo pero no sé qué más decirles bueno nada acá te dice creo que por el espejo esperamos tú ya que anda ah bueno ven acá espero en mi jackie unboxing así que nada después los etiquetes de su amiga ambe famosa ya que es mi bueno ella siempre quiere fama obvio ya no va a llegar el día de que esto me llegue canje pues claro amor hay que manifestarlo porque no bueno así que no tengo mucho más para decir vamos a abrirlo o no tu pink box thank you for shopping here special delivery smile from jackie smith me encanta me encanta todos estos tipos parche citos que tiene me fascina bueno tengo esta tijera que amo tipo me tenía que hacer la total influencer así que así que agarré la tijera más linda que tengo que es esta que es como un cisne me había comprado de izadora por si les interesa el dato seguro la siguiente viendo porque posta es hermosa cada tanto miro ahí porque tengo el espejo y veo qué carajo estoy haciendo y la iluminación y todo está medio dergis la iluminación pero bueno se clava hermoso qué divertido abrir un paquete qué onda les regalaron algo para navidad a mí me regalaron una almerita re linda que me regaló mi prima de levis súper linda batik y bueno ahora me llevo esto ay miren ya me recontra espolearon que es thank you que esta mochila viaje mucho ojalá que sí que viaje un montón bueno igual después lo voy a guardar porque voy a hacer un vídeo tipo para historias de instagram porque dicen que si los etiquetas y les gusta el vídeo lo suben así que bueno vamos a hacerlo obvio bueno acá tenemos la tarjetita de gracias la cajita que esta es la típica que te dan cuando vas a a hacer shopping qué divertido abrir regalos yo soy media asesino o sea creo que rompería todo pero arre todos stickers de merry christmas todos de navidad entonados con jackie no pues claro y vamos chip acá te dice el precio ah te imaginas ahí creo que ya sé cuál es a ver sí me encanta wow bueno también te viene en esa bolsita 30.000 cosas el packaging me encanta miren lo que es wow es súper linda amo esta línea de jackie smith me parece una bomba ellos es o full color o negro todo negro todo negro todo tal black bueno nada es hermoso una nueva de nuevo bueno les quiero mostrar allí la estampa de smith como ay no sé no es engomada bueno no me sale después si lo encuentro lo dejo como ahí tiene esta tirita ahí de tela acá todo después es engomado no sé no creo que sea de cuero o si hay que buscarlo después tiene las correguitas también en tela se pueden regular tiene el cosito acá de goma ah todo y papel más papel y que más más papel y adentro es tipo medio cárcel así que adentro no me gusta mucho la verdad buscaría otro fondo pero bueno nada dice smith esto hay que dejarlo nunca entendí esta este gel creo que es para que no tomo olor pero no sé bien y acá ah y acá tipo esta partecita que divide el cierre principal con el frente ¿qué hay? ¿qué hay? más papel eh tienen acá como esta y después esta y nada queda re fachero arre que no me la pruebe pero seguro queda re fachero ok vamos a abrir la narista aquí queda re fachero me voy para atrás queda re fachero paren vamos a agarrar la cámara mirando ahí va re fachero igual esta re abajo la tengo que regular más arriba pero me encanta me fascina ¿qué opinan? me gusta gracias Claudia por el regalo gracias gracias por el regalo Claudia gracias ahí se los muestro un poquito mejor super linda ven tiene acá tuqui y acá abren esto y esto muy bueno nada me encantó me encantó me encantó espero que sí que viajes mucho bitch viajemos mucho maldita perra bueno gracias mami porque no me lo merezco jeje soy bastante chota con mi hija así que gracias hermoso regalo de verdad aparte le dije no me compres nada porque ella me ha reayudado con un montón de cosas y es como que no quiero que me siga gastando y bueno nada es más fuerte que ella y al mismo 24 no le llegó y seguro estaba a rimar porque la conozco de mamá le llegó ayer 27 y nada me cae con la caja y digo ¿qué es eso? para vos llevo el regalo de navidad aparte nosotros somos las menos tiernas del mundo y voy en serio mamá en vez de decirle que gracias yo en serio mamá no hubiese gastado así que bueno te queremos Claudia te queremos Clau God ay quiero hacer aumento God 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 ay ya la seguía presumiendo ay mi cartel ahí gracias mamá no seas hija de tu madre si gracias no 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 gracias mamá gracias